buenos días y bendiciones a cada uno de ustedes señor en este es momento en este vídeo vamos a estar hablando sobre la boca sobre la boca sabe que ahora la información la estoy dando sobre una enciclopedia juvenil técnico científica que tengo en mis manos para hablar sobre algunos temas interesantes que tiene esta enciclopedia dice así la boca la boca humana es una cavidad cuyos límites son al frente los labios atrás la garganta arriba el paladar duro el blando y los dientes superiores abajo la lengua y los dientes inferiores a los costados las mejillas la cavidad vocal desembocan los conductos de tres glándulas salivales productoras de la saliva fluido que contiene una enzima que actúa sobre los glúcidos desdoblándolos los dientes ayudan desdoblándolos disculpen los dientes ayudan a la desintegración de los alimentos fragmentándolos mientras la lengua además de ayudar a la matiz a la masticación proyectando el alimento hacia los dientes contribuye a la deglución este órgano tiene grupo de pequeñas estructuras incluida en su cara superior denominadas papilas gustativas que nos permiten percibir el gusto de los alimentos la parte posterior de la lengua es especialmente sensible a lo amargo la punta a lo dulce y las partes laterales a lo ácido la lengua es también esencial para para la formación perdón para la fonación pues al adoptar diversas posiciones en la de las cuerdas vocales ayudando a la pronunciación de determinadas letras esa es la definición o argumentación o argumentación de la lengua de la de la boca perdón esto es la cavidad vocal sus dientes arriba abajo glándulas salivales cuántas son al lado las mejillas las papilas gustativas al frente atrás a los lados y así la definición de la boca bendiciones y hasta un próximo vídeo